Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 23 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luis Advincula empató a cero en su visita a la Unión de Santa Fe. Como se recuerda, el lateral nacional no fue convocado para este encuentro ya que se encuentra recuperando de una lesión de rodilla. Lastimosamente en el campo de juego lo necesitaron ya que fueron una lágrima en el ataque donde no remataron ni una sola vez al arco contrario, por lo que la sacaron barata en esta visita donde se robaron al menos un punto. Sin duda la crisis en el Ceneice sigue instalada y ya se habla de una purga en el plantel donde incluso si el peruano no vuelve de su lesión en buen nivel, fácil que también estén viendo su cabeza. Estos argentinos no se casan con nadie y menos con los que ocupan plaza de extranjeros. Miren nomás lo que pasó con Paolo Guerrero. Con este resultado, el equipo azul y oro es decimoprimero con 32 unidades y la próxima fecha recibirán al huracán el 10 de julio. Y las novedades en el Sporting Grisal siguen a la orden del día. Como se los hemos estado avisando, los rimenses están buscando reforzarse de cara al torneo clausura. Ya empezaron con el lateral derecho, Franco Medina, pero al que esperan es el lateral izquierdo, Nicolás Pasquini. Al argentino se le viene esperando desde el lunes pasado y hasta ahora nada de nada, aunque los hinchas celestes no tendrían mucho de qué preocuparse. Así lo informó el periodo deportivo argentino César Luis Merlo. El defensor Nicolás Pasquini tiene charlas muy avanzadas con Sporting Grisal de Perú. Se intercambian los últimos borradores de un contrato que será hasta diciembre de 2024. No hay problema por su salida de talleres, ya que tiene una cláusula para marcharse ahora. Si bien todo apunta a que Pasquini jugará sí o sí por el equipo bajopontino hasta fin de año, solo tienen hasta mañana para inscribir a sus refuerzos en Conmebol, sino no podrán usarlo para el repechaje por su americana frente al Emelec de Ecuador. Aunque no sería el único refuerzo que estarían cerrando en las próximas horas, ya que el atacante venezolano Luis González estará listo para firmar con el equipo cervecero. Así lo mencionó el periodista deportivo colombiano Andrés Lacouturi. Junior está a la espera de la decisión que tome Sporting Grisal sobre el tema Cariaco González. Se iría bajo una figura llamada sesión definitiva. El equipo peruano daría un valor y se quedan con el jugador. Escuchado todo esto, veremos si la electiva rimense se mueve rápidamente en estas horas para confirmar si se van a reforzar con más jugadores o solo se quedan casi casi con el equipo que logró quedarse en el tercer lugar de su grupo de Copa Libertadores, ya que en las últimas horas se venía voceando que Independiente de Avellaneda estaba tras los pasos del lateral derecho Gilmar Lora. Así lo mencionó el periodista deportivo argentino Hugo Balazone. Aunque de esto ya pasaron varios días y al parecer este interés se habría disipado por el tema económico que en el rojo es álgido. Lo que sí es cierto es que pasan los días y Lora no renueva con los celestes. Veremos entonces cómo acaba esta otra novela en la Florida. En el inicio de la tercera fecha del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023, la KM Cantolao recibe a Universitaria Deportes en el Estadio Nacional de Lima a partir de las ocho de la noche. El equipo crema viene con los ánimos al tope luego de meter su segunda victoria consecutiva clasificado al repechaje su americana y si bien en el torneo local no son punteros quieren meterle presión a Cristal y Alianza con una buena victoria para dormir arriba, aunque dependerá también de lo que pasa con Belgar en la tarde. La cosa es que los merengues necesitan ganar para pelear clausura y tentar la tan anhelada Estrella 27. Aunque para esto el técnico uruguayo Jorge Fosati habría decidido dar descanso a algunos habituales titulares, pensando también en su próximo duelo, la Aiden Brasil contra el Corinthians este martes. Esto podría aprovecharlo el equipo del fin que es el peor del campeonato, favorito de sender pero que ganó sorpresivamente a su rival del puerto, el Sport Boys la fecha pasada. Y si bien no son para nada favoritos, si mantienen el 0 en su arco podrían complicar la noche a los visitantes, aunque esto sea más fácil decirlo que hacer, ya que los chalacos son la segunda peor defensa de la Liga 1 y obvio que el peor ataque, muy difícil encontrarle cualidades a este equipo que está destinado a jugar la segunda división en el 2024. Por todo el escuchado, el posible equipo titular de la U sería con José Carvalho en el arco, Aldo Corzo, Marco Sarabia, Matías Di Nieto en la defensa, Andy Polo, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Luis Urruti y Alex Valera en el ataque. Esperemos entonces que sea un partido con muchas emociones, con muchos goles y que por favor no haya horrores arbitrares porque ni con el bar no libramos de ellos. Y siguiendo con los partidos del torneo clausura, como se los avisamos ayer, el plantel de Alianza Lima ya está concentrado para el duelo clave contra el Sporting Stal este sábado en Matute. Y al margen del tema de Cristian Cueva que se llevó todas las cámaras de la prensa y que no jugar este partido, el equipo no viene del todo bien, y no solo por las críticas a su juego ofensivo, sino porque el cuestionado técnico Guillermo Salas no tendría a todos sus futbolistas disponibles, ya que Gino Peruzzi no se recuperó y si bien se le vio trabajando junto a sus compañeros, según nuestra fuente anónima, el gato tendría para unas 6 semanas de para todavía, lo que cae mal en el hincha íntimo que esperaba más del argentino este año. Otro que no se le ha tomado en cuenta es el colombiano Andrés Andrade, pero la sorpresa de hoy es la no concentración del otro argentino, Santiago García, por lo que tendremos de nuevo a Miguez o Vilches haciendo duples centrales con Carlos Andrán. La única alta sería la del Uruguay Nacionalizado Peruano, Gabriel Costa. Sin embargo, otro que ha pasado desapercibido y solo de cuando en cuando se habla de él, es Cristian Menavente, el chaval que fue el fichaje de bomba del año pasado, sigue en España cuando desde hace mucho vienen meciendo al fanático íntimo en que ya viene a Perú, que ya está recuperado, que ya está listo para jugar, pero sigue pasando las semanas y nada de nada, hasta que el periodista deportivo José Varela mencionó que no podría estar disponible hasta el mes de septiembre. Sin embargo, en otra vuelta de tuerca, el atacante de 29 años podría venir antes de lo esperado, así lo informó el mismo Pepe Varel. Podría ser antes, podría ser en agosto que Cristian Menavente pueda ya empezar a jugar. Según la información que vengo obteniendo, es que Cristian Menavente está trabajando muy bien, está trabajando con su entrenador personal ahí en España, está trabajando muy bien y que él, cuando venga acá a Lima, cuando venga a Lima, lo hará para jugar. Estará pues, no sé, una semana o dos semanas aquí haciendo fútbol o haciendo el trabajo previo, pero no va a estar mucho tiempo para que ya empiece a jugar. Así que calculemos 15 de agosto, inicio de septiembre, fines, fines de julio, por ahí. Escuchado esto, esperemos que esta vez se cumpla lo que se dice y volvamos a ver a Benavente por estos lares, ya que en estos momentos es cuando Alianza más lo necesita, con los lesionados del plantel íntimo y con Cueva prácticamente marginado al equipo titular. Veríamos entonces cómo acaba esta mininovela de nuestro balompié. Y la nueva novela que se escribirá en el fútbol peruano será la del futuro de Paolo Guerrero. Como se sabe, el depredador recibió contrato por mutuo acuerdo con el Racing Club de Avellaneda. Ya les avisamos de los pocos minutos que estaba teniendo el delantero peruano en este equipo. A la par, el club albiceleste está buscando reforzar el ataque con la contratación de nuevos delanteros, por lo que el seleccionado nacional sería aún más postergado por el técnico Fernando Gago con quien no tenía una buena relación, por lo que al final decidió salir del equipo en búsqueda de más minutos donde se voceaba que ya tendría algún equipo donde jugar. Y bien se sabía del interés del Emelec de Ecuador o incluso del Sporting Cristal, obviamente al club con el que más se le vincula es Alianza Lima, donde el depredador estaría de sucio de volver a vestirse de blanque azul. Así lo mencionó nuestra fuente anónima, El Gato. Según lo que me acaban de decir, Paolo vendría a Alianza por un sueldo simbólico. Él se ha ofreciido a venir a jugar y que Alianza decida cuánto le quiere pagar, pero él quiere retirarse este año jugando por Alianza. Y bien al parecer, a donde quiere llegar el delantero nacional es a Alianza Lima y su compadre Jefferson Farfán desea sí o sí que llegue a Matut. Solo basta ver todas sus publicaciones en redes sociales pidiendo esto último. Recordemos que Jeffrey tiene mucha influencia en las decisiones del fondo blanque azul. No por nada cambiaron al Dr. Blácido o el actual Mesarín. La cosa es que aún se mantiene la pregunta en el aire. ¿Será recomendable que Alianza Lima fiche a Paolo Guerrero? Pero recordemos que aún tiene el resentimiento de parte de la enfaticada íntima tras el desplante que les hizo en el 2022 cuando se fue a la Bahía de Brasil. Incluso, por último, cuando encuentre a ver que la Liga 1 no era una liga competitiva. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices mi edad, no jugaré en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano, obviamente, y otros más, pero yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo y con 39 años. Entonces creo que si me vas a preguntar sobre eso, creo que no tiene mucha relevancia, no tiene mucho sentido, porque si vengo jugando en un fútbol competitivo es porque estoy bien. Todas estas cositas hicieron que se gane bastante críticos. Es por esto y con la herida de la hinchada blanque azul por el tema de Cristian Cueva, ¿será recomendable que llegue a otro futbolista resistido por su propia hinchada? Ya saben que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.